Hoy mi gente, esta maquinita me va a volver a dar dinero, o eso quiero que pase mi gente, porque ayer me dio dinero y yo creo que hoy día, no, bueno, bueno, cierto que no empezamos bien, pero yo sé que la historia puede cambiar mi gente, y esta maquinita ahorita me va a dar 10 y yo lo doblo y me va a dar 20, bueno, me dio 2 y lo doblo y me dio, bueno, está pasando todo lo contrario a lo que digo, en vez de 10 me dio 2, lo doblé y no me la gané, lo doblé y la perdí, o sea 0, pero, nada está perdido porque, 2 veces estrella, son 10 y 7 a ver si no salgo, capaz que aquí sale, mi gente está saliendo todo lo que no quiero que salga, así que probablemente hoy día perdamos todo, cuidado, tiene que caer una al menos, no sé qué decirles mi gente, lo único que les diré, es que voy a doblar lo que salga, pase lo que pase, pero bueno, nuevamente, intentaremos ver si que salen, lo intentaré otra vez más, pero con estas dos, plaza la campana, si sale la campana yo me retiro ahorita mismo, bueno, no salió la campana, mi gente, estábamos perdiendo 30 y teníamos solo 100, les cambié solo 5 dólares, porque dije, ayer ganamos con 5 dólares, probablemente hoy día ganemos con 5 también, pero, al parecer no es así mi gente, pero, tranquilícense, porque ahorita sí, vamos, vamos maquinita, vas a ver, te voy a enseñar quién manda, te voy a enseñar quién manda, 2, naranja, le voy a enseñar quién manda, tranquilo, yo sé que gané, pero no me emociono, porque 20 es muy poco para lo que voy a ganar, es, eh, desperdice el bar, sí, porque no lo quería, pero voy a apostar 2 por 2 al bar, para regalarle estas monedas a la maquinita, y que vea que soy buena persona, pero, cuidado, esta la doblo, y esta la doblo, se lo juro que la doblo, la doblo, la doblo, no importa, está saliendo cerca, ahora le daría naranja, pero, quién sabe, capaz que cae por aquí, y esta la doblo, oh, me funcionó, bien mi gente, buenísima, recuperamos todo y hasta empezamos a ganar, a ver, yo creo que ahí, sería, ok, iba a ponerle coco, estaba entre este y esta, ahora le pondría 7-7, está entre este y esta, a ver, y la doblo también, nada, bueno, lo bueno es que ya volvimos a, a los 100, doblo lo que sea, no me importa, así sea que me pague por 40, ni veo, ni veo para no asustarme, no, nada, no lo hubiera doblado, a ver, apostando por 2 a frutas al azar, me está yendo bien, otra vez, esta no la doblo, si le soy sincero, ok, cierto, vamos perdiendo, pero no tanto como antes, y ahorita vamos a ganar bien, van a ver, bueno, todavía no, todavía no acabó de la horita, bueno, si acabó de la horita, no ganamos, vamos perdiendo 30, pero ese, bueno, ahorita sí vamos perdiendo 30, porque no nos va a salir el bar, lo puse solo para despejar un poquito, y ahora sí, dos aquí, dos aquí, dos aquí, yo creo que uno de estos puede estar saliendo, a ver, quién sabe, estoy decepcionándome mi gente, sinceramente, ya, me rindo, hoy día al parecer estoy destinado a perder muchachos, no hay nada que hacer, lo único que puedo hacer para no perderlo todo, es dejar de jugar ahorita mismo, hay que saber reconocer cuando uno no va a ganar, pero no importa, lo voy a jugar todo, voy a jugar todo de un solo tiro, porque sí, porque quiero y porque puedo, y mi gente, así lo voy a perder absolutamente todo, probablemente, pero no importa muchachos, porque lo importante es divertirse, a veces se gana, a veces se pierde, ayer gané dos dólares, y día pierdo cinco, está un poco desequilibrada la cosa, pero, ya lo dije, pierdo cinco, se sabía mi gente, así que, pero bueno, yo no me dejo el video hasta aquí, espero que les haya gustado, no olviden darle like, no olviden suscribirse, y hasta la próxima, chau chau.